¿Cómo se ha logrado el acuerdo de paz? Cinco años después de firmado el Acuerdo de Paz, Colombia ha logrado muchísimo en términos de avanzar en algunas de las agendas comprometidas en ese acuerdo. Al mismo tiempo, quedan retos gigantescos en una agenda de posconflicto que es ambiciosa, que es compleja y que requiere recursos y que requiere voluntad. Concretamente, tengo cuatro preocupaciones centrales. La primera tiene que ver con el avance de los PDETs, que son programas para aquellas zonas del país más afectadas por la violencia, los cultivos ilícitos y la pobreza, y es donde ahí también más violencia persiste. ¿Cómo va el próximo gobierno a fortalecer esas regiones, continuar su agenda de construir paz, construyendo desarrollo? En segundo lugar, hay una preocupación grande relacionada con la reparación de las víctimas. Más de 9 millones de personas han sido registradas como víctimas en Colombia. Hay una ley bastante ambiciosa de reparación, sin embargo, una fracción muy pequeña de estas personas han recibido reparación. ¿Cómo hacemos para cumplirle a las víctimas colombianas? En tercer lugar, necesitamos que el Partido Comunes, que nació de las FARC desmovilizadas, logre subsistir como organización política. Después de los dos periodos legislativos, durante los cuales tiene curules garantizadas, queda puesta, de todas maneras, en duda, la continuación de esta organización política. ¿Qué va a hacer el presidente de la República para lograr que nuestra democracia siga fortaleciéndose, manteniendo dentro de la democracia a un partido que nace de un acuerdo de paz? Y por último, ya llevan varios años cayendo los indicadores de las violencias más graves que ha vivido el país. Específicamente, los homicidios han caído significativamente. Sin embargo, en algunas regiones de Colombia, la violencia persiste, generando dolor y sufrimiento para la población que allá reside. ¿Qué va a hacer el próximo presidente de la República para acabar definitivamente con las organizaciones que generan esta violencia contra líderes y poblaciones y comunidades?